hola te de la bienvenida a esta nueva clase práctica donde vamos a ver cómo crear un juego de tres en raya o tic tac toe con scratch para ello abrimos scratch vamos a comenzar borrando el personaje principal que nos aparece nada más en comenzar con el programa vamos a escenario y vamos a crear tres fondos diferentes este será el principal o de juego vamos a poner jugando tendremos otro otro disfraz que será comienzo y otro que será fin aquí pondremos partida terminada vamos a poner color rojo y vamos a agrandar esto si está bien y en comienzo vamos a poner aquí comenzamos y lo vamos a agrandar vamos a ponerlo a este tamaño así está bien comenzamos y partida terminada vamos al código y pondremos que cuando hagamos clic en bandera verde vamos en apariencia para que cambie el fondo a comienzo haga una pausa y envía un mensaje que sea iniciar al recibir iniciar cambiará el fondo a jugando ya tenemos por lo pronto el escenario y vamos a crear y vamos a crear las casillas con las que vamos a jugar comenzamos y vemos que cambia al otro vamos a pintar el objeto de nuestra casilla vamos a poner un borde azul lo pintamos aquí voy a reducir un poco el tamaño y lo voy a mover aquí estaría bien vamos a colocar tres filas y tres columnas una vez que tengamos el primero situado y preparado todo el código o por lo menos el principal o base ya crearemos duplicado para manejar el resto de celdas vamos a colocar los disfraces dependiendo de qué usuario es el que está haciendo el clic en la celdilla si es el jugador o la máquina para ello vamos a duplicar y le vamos a cambiar los nombres aquí sería vacía por ejemplo vamos a poner jugador vamos a poner jugador y máquina y a este objeto le vamos a llamar casilla 1 en jugador vamos a poner un texto podríamos colocar por ejemplo este color y lo ponemos aquí como una x lo vamos a agrandar y ya tendríamos el disfraz para cuando pulse el jugador y en la máquina vamos a hacer lo mismo con la o agrandamos también y ponemos en el centro un poco más y ahí estaría bien ya tendremos para la casilla los tres valores que va a tener vale vamos a buscar por aquí que se recibe el evento inicial y lo primero que tendremos es que va a estar escondido esperaremos medio segundo lo mandaremos a la posición que tiene y lo mostraremos vamos a mostrarlo y dónde está la posición lo tenemos por aquí arriba aquí estaría la posición que tiene actualmente vamos a moverlo y si pinchamos la bandera vemos que efectivamente marca comenzamos y se va a la posición indicada también al iniciar tenemos que poner que el disfraz cuando recibamos iniciar esté en vacío vamos a moverlo otra vez y como vemos es correcto se pone en vacío aunque estuviera en otro disfraz por el tema de la jugada vale lo siguiente vamos a crear la variable casilla 1 que tomará una vez que se pinche tomará el valor correspondiente a jugador 1 o a máquina en principio tendría el valor 0 con lo cual en escenario cuando recibamos iniciar tendremos que dar a la variable casilla el valor 0 esto lo haremos con el resto de casillas pero vamos a ir viendo primero con una y después duplicamos todo y modificamos sólo el código necesario lo siguiente es crear también una variable que nos indique que jugador es el que está actuando en ese momento sería por ejemplo una variable como podría ser jugador actual actual y marcaremos también que al inicio el jugador actual sea 0 aquí vamos a poner un bucle un bucle por siempre por siempre vale esto no tendría que hacerlo en estoy en sí en escenario vale pues nos vendremos aquí un bucle por siempre una vez que hemos iniciado vaya comprobando el estado del juego esto lo iremos complementando ahora por lo pronto vuelvo aquí vemos que indica comenzamos vale y se sitúa en la casilla esto de aquí lo quitaremos en breve pero ahora mismo nos sirve para ir viendo que es lo que está ocurriendo vamos a configurar también cuando hagamos clic en el objeto para ello seleccionamos el objeto y ponemos al hacer clic en este objeto si hacemos clic vamos a cambiar de disfraz vamos a poner que pasa siguiente disfraz ahora realizaremos otras comprobaciones pero vamos a ver cómo funcionaría si pulsamos vemos que va cambiando de disfraz vale vamos a hacer ahora que se detecte si la casilla está vacía para que nos deje cambiar y si ya está con una marca sea de la máquina o del jugador no nos deje volver a cambiarla además de que el jugador actual tiene que estar en valor 1 para que nos deje pinchar esa casilla si le toca a la máquina no nos puede dejar pinchar voy a quitar siguiente disfraz y vamos a realizar la comprobación una condicional donde vamos a comprobar mediante los operadores si el valor jugador actual es igual a 1 entonces nos dejará pinchar si la casilla no está ocupada entonces tendríamos que mirar también si esa casilla su valor es igual a 0 entonces ponemos otra condición dentro comprobando comprobando si el valor de la casilla es 0 y solo si estas dos condiciones se cumplen bien entonces no vamos a hacer siguiente disfraz esto lo vamos a borrar y pasaremos a disfraz de jugador vamos a comprobarlo y no nos deja porque jugador actual no está en 1 está como vemos aquí arriba en 0 estamos viendo aquí por eso no he quitado todavía estos valores estamos viendo que es 0 el jugador y aquí la casilla sigue siendo 0 cumple una condición es esta pero no está cumpliendo la primera condición con lo cual no nos deja hacer nada vamos a poner aquí por ejemplo que jugador actual sea igual a 1 y ahora veremos como si nos deja ahora si nos ha dejado porque jugador actual es 1 y casilla es igual a 0 pero que pasaría que casilla ya tendría que valer 1 pues tendríamos que dar a casilla el valor 1 vamos a comprobar de nuevo están los dos valores este a 0 y este lo hemos cambiado ahora a 1 nos deja marcar ya tienen los dos valor 1 y no nos deja marcar más lo siguiente a jugador como ya hemos marcado la casilla le daríamos el valor 2 que podemos hacer en escenario cuando iniciemos pues iniciar con un valor que lo vamos a poner aquí bueno lo tenemos ya aquí si el jugador le está dando el valor 0 pues lo que vamos a hacer es generar un número a la teoría entre 1 y 2 cada vez que iniciemos ahora es el 2 con lo cual no nos deja pinchar se está cumpliendo la condición vamos a ejecutarlo otra vez ahora si es 1 y si nos deja pinchar y cambia a valor 2 con lo cual estamos viendo por ahora que el código va funcionando estamos realizando pequeños cambios solo con la primera casilla y después como indicaba lo vamos a copiar para extrapolarlo a las demás casillas paramos la ejecución y otra cosa que vamos a hacer también aquí cuando se cumplen las dos condiciones es comprobar con lo cual enviaremos un mensaje que va a ser comprobar para comprobar si hemos hecho un 3 en raya esto lo miraremos desde el escritorio bien pues vamos al escenario he dicho escritorio antes escenario y aquí pondremos a recibir comprobar y realizaremos una serie de comprobaciones para ello tenemos que crear el resto de casillas si me vengo aquí voy a duplicar 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 tenemos que poner nueve casillas tenemos ya siete y ya tenemos las nueve casillas vale esta sería la casilla dos si vemos aquí la posición en x es menos ciento setenta pero la y es setenta y cinco en esta vamos a mantener la y de setenta y cinco y vamos a cambiar la x nada más vale ya vamos a las posiciones mantenemos aquí como indicaba setenta y cinco esto lo quito y la pongo aquí y vamos a cambiarle el valor lo tiene aquí cambiado casilla dos vamos a comprobar esto también lo tendremos que cambiar creamos una variable voy a hacer la primera y el resto la podéis hacer como práctica simplemente añadiendo variables cada una para su casilla y comprobando aquí el valor si la casilla dos es cero dar a casilla ponemos aquí casilla dos el valor uno y jugador actual lo cambiamos con lo cual ya tendríamos con esto la casilla dos el resto de casilla como vemos se ha escondido aquí detrás pues vamos a hacer con el resto de casilla lo mismo paro el vídeo y volvemos en cuanto esté realizado bien ya tengo todas las casillas preparadas cada una la diferencia que tiene es la posición que tenemos aquí algunas se van desplazando por la x de izquierda y derecha y otras por la y de arriba abajo para ir posicionando en cada sitio como vemos aquí desde la 1 a la 3 la 4 a la 6 y la 7 a la 9 también tenemos que ir creando las variables en este caso estamos en la casilla 5 que sería este objeto y la casilla es esta cambiamos aquí la condición para comprobar si la casilla está vacía todavía no se le ha apuntado ni de máquina ni de usuario o jugador digamos y aquí también tenemos que cambiar el valor que le asignamos a la casilla todo esto junto a esto es común a cada casilla le cambiamos también aquí el nombre para poder referirnos a la casilla si fuera necesario bien una vez visto esto vamos a crear otra modificación bueno aquí como indicaba están todas las variables he quitado los checks para que no aparezcan aquí ya que no nos hace falta esta la voy a dejar mientras por si podemos ver aquí los cambios y el jugador actual más adelante ya eliminaremos estos marcadores los marcadores digamos que más vamos a crear un mensaje desde desde escritorio donde antes de poner comienzo vamos a enviar ese mensaje para que las casillas se oculten para ello nos venimos a enviar aquí mensaje y vamos a poner ocultar nos vamos a la casilla 1 y vamos a poner aquí al recibir ocultar vamos a esconder la casilla aquí también lo tenemos puesto pero como aquí va muy rápido vamos a ponerlo aquí para que cuando ejecutemos se pueda ver el escritorio poniendo comenzamos y después se creen las casillas esto para copiarlo a las demás vamos haciendo así y aunque ya lo tengo aquí también voy a copiar a la tercera casilla vamos a copiar a la cuarta quinta sexta séptima octava octava y novena simplemente arrastrando y como el código no hace referencia a ninguna especial simplemente pone que la casilla se esconda pues podemos copiarlo y no hay que modificar nada en ninguna de las casillas vamos a ejecutar para probar y se me ha quedado una sin poner ese que es esta de aquí efectivamente en esta no lo tenemos pues copiamos aquí y ahora sí deben de ocultarse todas perfecto ya vemos que al iniciar con manera verde se ve el escritorio con el mensaje comenzamos y se crean las casillas lo siguiente va a ser realizar la tirada de la máquina para ello nos venimos a escenario voy a poner esto más arriba y vamos a poner que este bucle por siempre lo vamos a poner cuando recibamos el mensaje de iniciar lo tenemos aquí cambiamos el fondo a jugando dar a casilla el valor cero al jugador el número aleatorio vamos a poner el resto de casillas 3 con 0 casilla 2 paro el video para hacer el resto y te dejo que lo vayas realizando simplemente ir duplicando y asignando el valor ya tenemos aquí todas las casillas puestas a 0 para iniciar y el valor aleatorio para el jugador actual para ver quién empieza si la máquina o el jugador vamos a poner aquí el bucle por siempre que lo hemos traído lo tenía puesto aquí lo vamos a poner ya en iniciar aquí vamos a comprobar si el jugador es el número 2 para realizar la tirada de la máquina y comprobar si la casilla está vacía pues bien ponemos el condicional primer condicional sería jugador actual vamos a las variables y vamos a comprobar si jugador actual es igual a 2 si el jugador actual es igual a 2 entonces debemos de tirar sacar un número aleatorio entre 1 y 9 para ir a la casilla en caso de que esté vacío vamos a crear otra variable se va a llamar aleatorio y vamos a crear un bloque que verifique esto si está vacía y haga la marca de la máquina nos venimos aquí a mis bloques crear un bloque y vamos a poner tirada máquina y vamos a realizar la llamada desde aquí en tirada máquina vamos a dar aleatorio un valor entre 1 y 9 esto lo voy a poner aquí para ir viendo cuál es el valor que se le da ahora con ese valor tiene que comprobar si la casilla está vacía para poder marcarla vamos a los condicionales y comprobamos vamos a buscar el valor aleatorio cogemos el igual y empezamos por la primera si aleatorio es igual a 1 y tendríamos que poner esta condición también vamos a marcarla dentro si aleatorio es igual a 1 y casilla 1 tiene que ser igual a 0 o aquí pondríamos se tienen que cumplir estas dos condiciones para que podamos marcar la casilla entonces se tienen que cumplir estas dos condiciones le daríamos a casilla 1 el valor 2 y mandaríamos un mensaje de marcar la casilla con el siguiente disfraz nos iríamos a enviar mensaje para que todas las casillas estén pendientes y puedan cambiar el disfraz y puedan cambiar el disfraz vamos a ponerle marca casilla nos iríamos a casilla y pondríamos que al recibir marca casilla va a comprobar si el valor de esta casilla es igual a 2 y si es igual a 2 el disfraz el disfraz lo cambiamos a máquina ahora copiamos este código en el resto y aquí seguimos haciendo el código para el resto de casilla voy a ponerlo así para que se vea mejor y esto lo vamos a ir duplicando aquí sería si aleatorio es igual a 2 y buscamos aquí casilla 2 y aquí cambiaríamos casilla 2 a valor 2 vale vamos a hacer igual que antes para el vídeo duplicamos y realizamos estas modificaciones y volvemos en cuanto esté hecho bien una vez realizado tenemos que tener en cuenta también que hay que cambiar el jugador actual para que no siga marcándose para ello buscaríamos la variable este bloque y pondríamos jugador actual 1 arco duplicar y lo tenemos que poner en cada comprobación lo ponemos así en todas lo vamos a ejecutar bien nos indica jugador 1 arco sigue en jugador 1 porque no estamos cambiando las casillas vamos a las casillas también y esta parte de código tenemos que copiarla al resto de casillas y cambiar y cambiar esta condición me sitúo en cada casilla aquí pondríamos casilla 2 aquí pondríamos casilla 3 y así con el resto bien una vez puesto el código para comprobar si hay que marcar la casilla como máquina lo hemos realizado en todas las casillas cambiando aquí la comparación vamos a ejecutar para ver si va funcionando nuestro código vemos aquí que ha tirado la máquina tiro yo la máquina tira automáticamente como vemos va bastante rápido todavía lo que no estamos haciendo es comprobando las líneas vemos que una vez que llega aquí ya no nos deja marcar ni podemos marcar nosotros ni la máquina con lo cual el código está correcto y está funcionando perfectamente hacemos otra prueba y bien aquí ya deberíamos de realizar las comprobaciones para ello en el mismo escenario habíamos dejado esta parte de aquí al recibir el mensaje de comprobar que esto se debe de comprobar siempre que realicemos una tirada tanto en las casillas aquí si estábamos enviando comprobar y aquí en escenario tendríamos que también enviar comprobar vamos a ponerlo aquí abajo del todo enviar comprobar y ahora vamos a realizar la comprobación tanto para el usuario o jugador como la máquina tendremos que comprobar las tres líneas en vertical y en horizontal vamos al código y para ello buscamos el sí y vamos a ir añadiendo vamos a empezar por el jugador y tendremos que poner sí casi ya uno es igual a uno pondríamos un y esto lo voy a duplicar ahora sería con casilla 2 y duplicamos con casilla 3 y esto sería la primera línea que sería ésta con casilla 3 metemos esto aquí ponemos otro y metemos esto aquí esta condición y esta aquí entonces con esto tendríamos ya verificado que ha ganado el jugador podríamos mandar un mensaje de gana jugador 1 gana jugador 1 o gana máquina son los dos mensajes que vamos a mandar y vamos a poner aquí al recibir gana jugador mostraremos algo cambiaremos el disfraz y si gana la máquina mostraremos otro distinto vamos a realizar las mismas comprobaciones con el resto ahora serían las casillas 4 5 y 6 paro el vídeo lo vamos haciendo y después probaremos con las casillas en vertical probaremos así las condiciones y después probaremos las dos diagonales bien aquí he realizado ya todas las comprobaciones para el jugador vamos a cambiar aquí el disfraz ponemos apariencia cambiar fondo afín y pondríamos un detener todos por ejemplo para acabar la partida vamos a comprobar aquí indica que la partida ha terminado tendremos que poner por ejemplo un contador para partida ganada pero vemos ya que funciona y tendría que enviar también un mensaje de esconder pues vamos a ver por aquí enviar aquí ocultar vuelvo a marcar solo estamos comprobando por ahora el jugador y bien se esconden ya toda la celda y partida terminada está correcto ahora vamos a hacer las mismas comprobaciones pero para la máquina con lo cual lo que tendríamos que hacer es lo mismo pero aquí pondríamos un 2 y en vez de gana jugador pondríamos gana máquina por ejemplo duplicamos así aquí vamos a pegarlo aquí abajo y hacer los cambios aquí pondríamos 2 voy a hacer los cambios y ahora lo pegamos y aquí pondríamos un nuevo mensaje gana máquina y después tendríamos que comprobar también si están todas las casillas ocupadas pero ninguno gana con lo cual habría un empate y también tendríamos que mandar ese mensaje pongo el 2 en todo y voy cambiando el gana máquina esto lo ponemos aquí voy a achicar esto un poco para poderlo ver y realizar los cambios realiza los cambios y volvemos paro el vídeo aquí bien vamos a poner aquí esto duplicado y ponemos aquí gana máquina voy a aumentar esto esto el código sería prácticamente igual ahora haremos unas variaciones y nos quedaría ya he comprobado aquí si gana la máquina o no esto que va sobrando podemos eliminar de los cambios que he realizado y se me ocurren dos formas para comprobar el empate una sería ir comprobando si todas las casillas están ya con un valor de uno o dos o sea que no sean cero eso lo podemos hacer si nos venimos aquí al bloque hay uno que es en negación y podríamos poner si casilla podríamos algo así y pondríamos aquí la casilla no es cero y la otra casilla no es cero la otra la otra la otra así todo concatenado pues tendríamos un empate y enviaríamos un mensaje de empate pero se me ocurre una forma más sencilla para no comprobarlo todo que sería crear una variable que se llame casillas esta variable la vamos a iniciar vamos a ver dónde estaba voy a ordenar bloques y en iniciar vamos a poner casillas igual a nuevo lo tenemos aquí voy a duplicar esto lo quito y vamos a poner dar a casillas un valor de 9 y cada vez que marquemos una casilla vamos restando nos venimos aquí aquí estamos marcando una casilla pues vamos a poner sumar a casillas menos uno y esto lo vamos a meter aquí y aquí lo voy a pasar al resto de casillas y después dentro de el escenario realizaremos la comprobación para ver si casillas es igual a cero y no hemos enviado el mensaje de gana jugador o gana máquina entonces es que hemos empatado pues bien ponemos esto duplico y metemos uno aquí y otro aquí vamos con el resto paro aquí el vídeo como siempre para que vaya realizándolo y practicando y volvemos en cuanto esté acabado bien una vez adaptado ya el código restando lo de las casillas nos venimos al escenario y aquí cuando tiraba máquina realizamos la comprobación al final pero lo mismo la tirada no ha podido ocurrir porque no ha entrado en las condiciones con lo cual esto lo tenemos que meter dentro de cada condición tendríamos que crear uno para cada condición y lo iríamos metiendo aquí hacemos lo mismo paramos vídeo metemos este bloque de código dentro de cada condición y una vez terminado volvemos para comprobar cómo llevamos el programa pongo el último lo voy a poner siempre debajo de marca casilla aumento para que se vea lo que llevamos antes de comprobar y recordarte de todas formas que en mi repositorio de Github si le damos aquí a repositorio tendrás aquí el apartado de scratch donde tendrás aquí los archivos que hemos usado durante el curso entre ellos este que estamos realizando vamos a continuar y comprobamos vamos a ver si verifica las casillas vemos que ahora ha restado dos la tirada nuestra y la máquina tenemos que tirar vamos a comprobar ha vuelto a restar dos nos quedarían cinco casillas aquí ya ha hecho algo mal tengo que revisar el código porque está restando más de lo que debería bien bien el fallo puede estar en esta parte en cada casilla al recibir marca casilla cuando tira la máquina comprueba si la casilla es igual a dos esto lo comprueba siempre aunque no sea esta casilla la que esté marcada para cambiar su disfraz aquí no tendríamos que ponerle aquí no tendríamos que ponerle que reste porque esta podría estar ya marcada imaginemos que tenemos aquí la cuadrícula aquí marca la máquina cuando tiramos nosotros no pasa nada pero cuando vuelve a marcar la máquina envía el mensaje de marca casilla se lo envía a todas las casillas que están pendientes aquí vuelve a ver que está marcada con lo cual resta otra vez menos uno y aquí resta también menos uno entonces esta parte tenemos que sacarla de aquí y ponerla en la comprobación de cuando tira la máquina no cuando manda este mensaje bien es un fallo que como vemos también está bien que aparezca para poder ver como corregirlo entonces lo eliminamos de todas las casillas y ahora vamos a escenario para modificarlo y añadir este código en otro lugar que no nos de problema y ya realizamos la comprobación de si hemos llegado a ocupar todas las casillas sin ganar voy a quitar todo esto como vemos para quitarlo simplemente lo arrastramos aquí y vamos a comprobar antes de realizar ese cambio que con el jugador si funciona correctamente le damos otra vez vemos aquí casillas nueve si marco yo se resta uno la máquina todavía no marco yo se resta otro vale pues vamos a ir ahora a escenario y donde tendríamos que poner ese valor sería aquí en cada comprobación de tira máquina aquí dentro pondríamos sumar a casillas menos uno esto iría aquí y en el resto hago lo mismo paro el vídeo te dejo que realices este cambio por tu cuenta para ir practicando y volvemos en cuanto esté todo preparado bien ya está el último puesto vamos a comprobar que ahora resta bien vemos aquí el valor de casillas hasta nueve vemos que ha restado dos vemos que vuelve a restar dos nos quedan cinco casillas es correcto vale voy a pasar otra vez la prueba vemos que nos quedan cuatro correcto y ahora vamos a realizar la comprobación de si casillas es igual a cero entonces hemos empatado nos venimos aquí y ponemos aquí otra comprobación esto lo voy a poner aquí para que no nos moleste operadores busco este para el igual y ponemos aquí si casillas es igual a cero entonces vamos a poner aquí empate copiamos esto y en empate hacemos lo mismo cambiamos el fondo y lo que voy a hacer es esperar un tiempo en cada uno para que se vea todo vamos a esperar dos segundos por ejemplo y esto lo vamos a poner aquí antes de cambiar a fin aquí también y vamos a buscar también la otra opción de gana jugador lo tenemos aquí voy a bajarlo con las otras aquí y vamos a comprobar aquí debería vale, correcto ha esperado y ha sacado partida terminada y podríamos poner aquí un contador o indicar si ha ganado uno u otro podría cambiar el fondo vale, pues nos venimos a escenario fondo y en vez de partida terminada vamos a poner un gana jugador un gana máquina y un empate pondríamos aquí hemos empatado aquí podremos poner aquí podremos poner has perdido lo movemos así y aquí has ganado lo cambiamos ahora en el código y aquí cambio a fondo a gana jugador en este cambio a fondo a gana máquina y en este cambio a fondo a empate volvemos a ejecutar aquí nos indica que ha perdido, es correcto voy a quitar los checks de las variables que no nos hacen falta ahora podemos quitar todo esto y el jugador actual si podríamos dejarlo para que indique si tiene que pulsar el jugador o la máquina guardo el archivo para subirlo a ghab y que lo tenga disponible y ahora depuraré un poquito por si hay que realizar algún cambio más vamos a ordenar los bloques y dejar preparado el juego bien una vez tenemos la base del juego podemos realizarle algunas mejoras, algunos detalles por ejemplo podemos poner el sonido para cuando marquemos una casilla que la marque el jugador entonces vamos a poner esto y lo haremos con el resto de casillas lo vamos a poner en todas para el vídeo y realiza esta acción para las siguientes casillas y volvemos en cuanto esté terminado bien una vez terminado vamos a comprobar y vemos que ya suena y funciona correctamente tenemos ya el sonido otra cosa ahora mismo la máquina digamos que no piensa por ejemplo si dejamos este hueco ahora sí ahora sí porque de casualidad nos indica que hemos perdido es correcto pero podríamos también hacer un código que haga digamos aparentar que la máquina está pensando la jugada y que no sea al azar como está ahora mismo ahora mismo si venimos a escenario y buscamos la tirada de la máquina vemos todo esto y todo es aleatorio depende de un número que salga aquí podríamos poner vamos se me ocurre un condicional ponemos esto aquí debajo y este condicional va a preguntar si ya hemos hecho alguna tirada por ejemplo que variable la variable casillas vamos a poner que sea menor que si casillas es por ejemplo menor que 7 es que ya hemos hecho una tirada de máquina y otra de de jugador entonces podremos hacer que ya en vez de el número al azar realice una comprobación y podríamos crear un bloque que sea si o ver jugada por ejemplo y ver jugada lo podemos meter aquí esto lo voy a pasar aquí y para definir ver jugada podríamos comprobar por ejemplo si casilla 1 es igual a 2 y casilla por ejemplo 3 es igual a 2 pues marcaríamos la casilla 2 vamos a control otra vez lo voy a realizar para para 2 de las opciones horizontales y dejo el resto como tarea para que la máquina ya piense la jugada y no sea solo el número aleatorio podríamos hacer entonces podríamos hacer entonces con los operadores una unión y dos comparativas de igualdad donde podríamos comprobar por ejemplo si casilla 1 es igual a 2 y casilla 3 es igual a 2 y podríamos poner que la casilla 2 estuviera vacía esto lo duplicamos esto lo duplicamos para que podamos meter las tres comparaciones entonces comparamos dos casillas que estén digamos por el jugador 2 que en este caso es la máquina y si la casilla 2 estuviera vacía entonces podríamos marcar la casilla 2 que sería esta la marcaríamos con el valor 2 sumaríamos a casilla menos 1 pasaríamos al otro jugador y enviaríamos los mensajes pues vamos a probar con esto aquí y ya tendríamos una prueba para la primera podríamos marcar ahora esta misma condición pero con las otras casillas en blanco vamos a pasar aquí aquí sería si casilla 1 es 0 pero las otras 2 son 2 entonces marcaríamos casilla 1 y vamos a hacer lo mismo con la casilla 3 que es la que nos quedaría casilla 3 sería 0 y marcaríamos aquí casilla 3 vamos a probar esto sería para la primera horizontal que sería esta voy a marcar aquí vamos a ver si la máquina marca estas 2 y en este caso que hemos perdido correcto hemos perdido otra vez vale ya vemos que funciona tendré que depurar si vemos que el empate no va bien cambiarle esa condición y vamos a continuar con la línea siguiente de comprobación tenemos aquí definir ver juzgada pues vamos a hacerlo ahora con la siguiente horizontal sería casilla 4 casilla 5 y casilla 6 aquí en la siguiente vamos a hacer lo mismo casilla 4 5 y 6 y en la última casilla 4 5 y 6 vamos a revisarlo si casilla 4 es igual a 2 casilla 5 la casilla 6 sería 0 pues cambiaríamos el valor de la casilla 6 aquí si casilla 4 es igual a 0 5 2 y 6 2 cambiaríamos la casilla 4 y aquí si casilla 4 es 2 casilla 5 es 0 cambiaríamos la casilla 5 ya estaríamos haciendo otra horizontal dejo como tarea el resto y con esto ya haríamos que la máquina piense un poco más y no sea tan juego al azar como era aquí estamos dándole un poquito más de inteligencia digamos esto como vemos lo podemos retirar simplemente haciendo así ordeno los bloques y toda esta parte podemos retirarla si queda algo por detrás que no valga podemos eliminarlo simplemente arrastrando a la parte esta de los bloques guardo el archivo lo reemplazo vamos a poner también una pequeña pausa cuando la máquina piensa podemos poner aquí al enviar tira máquina vamos a poner un retardo de 0,2 y ya quedaría las comprobaciones de ver jugada para la siguiente horizontal que sería la última las verticales y las diagonales para que la máquina pueda pensar y el nivel de dificultad sea un poco más elevado como vemos con esto ya está el grueso de nuestro juego de 3 en raya y como te indicaba al principio lo tendrás disponible dentro del repositorio de github como vemos aquí github.com josecotech barra scratch y aquí tendrás el archivo correspondiente de este juego y de los demás que hemos usado en los diferentes vídeos y como siempre te indico que en mi canal youtube.com barra arroba josecotech voy a ampliar para que se vea mejor encontrarás bastante contenido sobre programación hasta aquí el vídeo de hoy espero sea útil no olvides practicar y espero verte en el próximo vídeo muchas gracias en el próximo vídeo en el próximo vídeo y en el próximo vídeo si nos vemos en el próximo vídeo